¿Cómo vender? Estrategias y tácticas de marketing B2B. Coana es una excelente copywriter que mejora el branding a través de la telegrafia narrativa. Su cliente objetivo son mujeres, digámoslo así, humanistas, profesionales, y me pregunta, bueno, Guimero asemera que las redes sociales no le gustan. A mí tampoco. Y la pregunta que me hace Coana mientras paseo es ¿qué redes sociales le recomiendo? Claro, ¿cómo recomendarle a una persona que odia las redes sociales qué redes sociales usar? La respuesta es fácil, porque hay que usar las redes sociales allá donde estén tu público objetivo, únicamente esas, y cuéntales lo que tú quieras contarles. Porque las redes sociales, y no vamos a entrar en LinkedIn y YouTube porque no las consideramos redes sociales en este vídeo, para Coana, que es una excelente profesional y además reconocida, las redes sociales son para que te vean y eres lo que posteas. Con lo cual, si tú quieres hacer tu propio branding, pues postea las cosas que quiera, que necesite ese público objetivo tuyo, de la mujer humanista emprendedora que comentábamos hace tan solo unos segundos. Tengo apenas poco tiempo para contártelo, porque aunque TikTok nos deja bastante tiempo, quiero ser breve, porque luego no sé breve dos veces bueno. En primer lugar, es tan importante el qué o más que el cómo. ¿Qué contamos y en qué formato? Ya que cualquiera, incluso yo, a través de la inteligencia artificial, puede ser un experto en copywriter, a través del branding, para mejorar a tu target, porque la inteligencia artificial ha llegado para quedarse, mi recomendación es que, sea cual sea la red social que vayas a usar, desde la cara hables, porque es la única manera que sepan de que no eres un fake, de que efectivamente detrás de Koana hay alguien que lo hay, con dos dedos de frente, materia gris en el cerebro y experiencia, para solucionar el problema X a tu cliente objetivo. Ya ves, yo lo estoy haciendo paseando a mi perra, y empiezo a ser conocido incluso por ello, lo cual, ni me va ni me viene. En definitiva, ¿qué redes sociales podría recomendar a alguien que no le gustan las redes sociales, con lo cual yo me siento completamente identificado, pero que necesita llegar a su cliente objetivo para solucionarle un problema? Vale, vamos a hacer un repaso. Primero, como he dicho, donde estén tus redes sociales. ¿Me comentas que Pinterest te funciona? Pinterest, en teoría y por estadística, es una red que tiene muchas mujeres, y es una red bastante potente, de hecho es un buscador de imágenes, aunque la gente lo trate como red social como tal, realmente es un buscador de imágenes. Juega con eso. Tú eso lo puedes luego llevar al siguiente nivel. ¿A qué nivel? Pues que ahí puedes meter un vídeo, como el que estoy haciendo yo, puedes enviar tu link, puedes hacer cortos. Mi consejo, cual sea en las redes sociales, que por supuesto sea en corto, con buena voz, con buena luz, y contando algo que realmente valga la pena, no bienades como las que se ven por link, es decir, últimamente. Entonces, siendo breve, yendo al grano, porque este paseo va a ser corto, porque tengo ahora un cliente dentro de escasos 15 minutos, lo que yo haría es, insisto, ¿dónde está? ¿En qué red social? Mi primer consejo es, intenta averiguar dónde está tu público objetivo. Mi segundo consejo es, no estés en todas las redes sociales. Mi tercer consejo, usa la voz, tu voz, tu imagen, para que no sepan que eres un fake y demuestres lo que sabes, que sabes. Y mi último consejo es, bueno, LinkedIn es una de ellas, por supuesto, aunque no te guste la red social, no es una red social, porque tú quieres saber de qué manera llegar a tu gente sin redes sociales. Pues, si tuviéramos en cuenta que LinkedIn es como una especie de páginas amarillas, a ver si me lo dejas caer, yo ahí trabajaría el contenido y el contacto. Según el contenido, claro. Y en segunda posición, usaría YouTube, porque de momento es un buscador, y es un canal donde se genera muy buen contenido audiovisual. Y en esas dos me centraría, pero luego tampoco, ¿qué quieres que te diga? Si usas o HotSuite, Buffer o Metricool, puedes escupir ese contenido que acabas de hacer, que es magnífico, pues automáticamente en Facebook, Instagram y TikTok. Pero eso ya sería marear la pérdida, ¿verdad? Coana, estamos en un mundo de redes sociales, no nos gustan, y otros canales que no sean los que te he dicho, sobre todo LinkedIn, YouTube, y por supuesto Pinterest, que gracias a Dios es un buscador de imágenes, pueden servirte para llegar a tu cliente objetivo. Y hasta aquí puedo leer, porque no quiero hacer esto más largo que un día sin pan, y porque quiero pasear por lo menos cinco minutos, dejar mi mente fuera de esta bazofia del marketing que me la inunda, y seguir paseando a mi perra, y dedicarle por lo menos este último kilómetro que me falta para llegar al siguiente cliente. Un beso, Coana. Hasta la próxima, si queréis alguna consultoría de este tipo, pues decidmelo. Claro, por supuesto. Hasta luego, Lucas. Chao. Suscríbete en comovender.info y ponte al día en marketing orientado a ventas. Consultoría y mentoría en marketing.